Esto sí que es otro atentado, Don Gozo, Ben Hulbert, Roa y Ariel Kelly, Elton DJ, Reggaete Goza Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Este gozo no se gata, danza lo que nueva chata, manda la biblia y suelta la chata, hago y reprendo lo malo que te ata Este pueblo no se desacata, con oración está limpiando su bata, en la vigilia y té con batata, se toca con bote, caldero y con gata Cantó y el pueblo saltó, fuego cayó y el diablo no dio, levanta la mano y alaba a tu Dios que es lo que el pueblo pidió, Dios se lo dio Si te preguntan quiénes son que atacan, vengo con el acamangá por la barra, así que si hay algo que a ti te atribula, aquí hay más bebida más que coma de gula Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Con lo papá, con lo paparazzi atrapa, gloria al papá y al papá que te goce, vamos dándole al diablo, que entonces si me va a tirar la foto pues se espera que pose Se ríe el tema, y abulla a satán, pero el judío contra Westán, llegó el que la goma de tu suela la pone a pitar, que Julio Saba la quiere y no puede Yo soy tonto, por eso a él le canto, al cielo más no levanto, y es que eso me gusta tanto Yo soy tonto, por eso a él le canto, al cielo más no levanto, y es que eso me gusta tanto Salvo por fe, llamado a vencer, a subir no caer, a ganar no perder, con el culo otra vez, pa' gloria de Yahvé La gente se goza cada vez que no ve, salvo por fe, llamado a vencer, a subir no caer, a ganar no perder, con el culo otra vez, pa' gloria de Yahvé La gente se goza cada vez que no ve, se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va No soy tonto, por eso a él le canto, al cielo más no levanto, y es que eso me gusta tanto No soy tonto, por eso a él le canto, al cielo más no levanto, y es que eso me gusta tanto La gente se goza cada vez que no ve, salvo por fe, llamada a vencer, a ganar no perder, con el culo otra vez, pa' gloria de Yahvé La gente se goza cada vez que no ve, se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Se formó la alabadera, empezó la gozadera, levanta tu pie de la acera, que si Dios se mueve nadie se va Esto sí que es otra unión de montro a montro a montro, Elton DJ, Benjul, Berroa y un servidor Ariel Kelly Ya dije que nosotros somos genios, y pa' hacerlo como nosotros, necesitaría cuatro semanas Pero, cuatro semanas santa